Vamos a hablar de este punto polémico. Orlando, tú hacías una denuncia que salió en redes sociales antes de ayer con relación al uso de fondos del Estado para hacer campaña del oficialismo. Y creo que, Danilo, ustedes presentaron hoy otra denuncia. Háblennos de cada una de ellas. Por favor, vamos a ver. Bueno, lo que nosotros hemos planteado es, lo primero es que hemos llevado alrededor de cuatro o cinco denuncias ante la Junta Central Electoral sobre dos temas cruciales. Uno, violaciones al toque de queda. Hemos visto funcionarios, candidatos del Partido de la Liberación Dominicana violando el toque de queda, repartiendo alimentos. Pero lo más importante es la propaganda política que se ha hecho en esos casos. Hemos visto casos interesantísimos, por ejemplo, de entrega de gas licuado de petróleo, GLP, a granel en los barrios, lo cual es un atentado a la seguridad pública. Hemos visto uso de los recursos del Estado en distintas actividades que han hecho el Partido de la Liberación Dominicana y todo eso ha estado debidamente documentado. Entonces, en adición a eso, hemos presentado el caso de 97 candidatos del Partido de la Liberación Dominicana que son candidatos a senadores, a diputados. Y en el caso muy particular de la vicepresidenta, quiero advertir que no nos quejamos de que ella sea vicepresidenta y que sea candidata a la vicepresidenta, sino que es coordinadora del Gabinete Social, que sí está entre los cargos que por ley deben estar en licencia. Entonces, ante esos casos, nosotros hemos solicitado a la Junta Central Electoral, hemos solicitado a la Fiscalía Electoral para que tomen las cartas de lugar, porque necesitamos un proceso transparente, pero al mismo tiempo con equidad. Y la equidad solamente no la puede dar quienes pueden tomar las acciones de lugar. ¿La Junta ha respondido alguna de esas denuncias, Orlando? Hasta este momento, no. Hasta este momento no hemos recibido decisión de la Junta Central Electoral, ni tampoco de la Fiscalía Electoral, aunque tengo que reconocer que fue el pasado viernes que lo hicimos. A ver, Danilo, ¿qué tienes tú que responder a estas denuncias del PRN? El impacto que ha tenido el crecimiento inocultable de la candidatura de nuestro compañero y próximo presidente de la República, Gonzalo Castillo, ha hecho que en el PRM haya toda una locura de reacciones desesperadas, a los fines de ir creando el puente para justificar a las 10 de la noche del 5 de julio que le hicieron fraude. No tenemos la menor duda que van en esa dirección. Miren, lo que tiene que ver con los aspirantes, en este caso candidatos, que eran empleados públicos en su momento, que lo hay también del PRM y lo hay porque los ayuntamientos son también oficiales, las instituciones, la misma ley lo establece, tienen que suspenderlo, hizo facto y en algunos casos ellos presentaron su licencia. Nosotros estamos depositando en la tarde de hoy en la Procuraduría justamente las documentaciones que soportan la licencia y las suspensiones de sus responsabilidades, de lo que corresponde a nosotros y también a algunos aliados, a un grupo de aliados, porque cuando hablan de 90 y picos ahí están los aliados también incluidos. Eso lo estamos depositando para aclararlo. Con relación al tema de la... Perdón, Danilo, para cerrar ese tema, los 97, o sea, ustedes están depositando de los 97... Son 93 que yo después, son realmente 93. Estamos depositando las constancias... Pero de todos, quiero decir, de todos. De cada uno de ellos, porque algunos eran gobernadores y hay un decreto que los sustituyó. Algunos tenían algunas funciones públicas como viceministros, bueno, fueron suspendidos en sus funciones en su momento. Otros, que son empleados públicos, que no manejan fondos, pues los que han solicitado la licencia respectiva. Bueno, hablemos de los usos de los recursos del Estado, que eso es muy importante. Y eso ha sido un problema, perdón, eso ha sido un problema elecciones tras elecciones a lo largo de la historia en República Dominicana, que el partido oficial usa los recursos del Estado para impulsar a los candidatos. Y por el otro lado, ustedes también denuncian que el PRM está utilizando las alcaldías para hacer campaña. Eso ha sido en el día de hoy, Danilo. Cuéntanos de eso. Sí, empiezo por la primera parte, porque eso debe quedar muy claro. Todo lo que tú has dicho es lo que dice el PRM. ¿Qué lo dice de manera interesada? No, es lo que dice mucha gente y lo que ve mucha gente, aunque no sea del PRM. No, no. PRM y voceros del PRM dicen eso. Por ejemplo, afirmar que lo que está haciendo en este caso todo gesto de solidaridad que hizo sacar a Luis Abinader, que tenía 20 días metido en su casa. Todo ese esfuerzo que hizo el compañero Gonzalo como candidato lo hizo con recursos de la campaña. En vez de poner valla, como hizo Luis Abinader, que se dedicó a poner valla con el dinero en momentos en que debía haber solidaridad, el dinero de la campaña se ha gastado en la solidaridad. Ahí no se ha usado un solo centavo, un solo centavo que tenga que ver con el Estado. La gasolina para los aviones, los viajes a China, los viajes a China. La China no fue con dinero del Estado, fueron aviones de su empresa. Eso no tiene que ver con el Estado. Y la compra de material. El costo de esos viajes. No, yo quiero que seamos objetivos. Todo fue cubierto una parte por su empresa y otra parte con dinero de la campaña. Ahí no hay nada. Ellos no han podido demostrar todavía el primer centavo que se haya utilizado del Estado con ese propósito. No, no, perdón, perdón, perdón. Es mi turno, es mi turno. Ya tú hablaste. Y entonces nosotros, nosotros queremos dar bien claro esa parte. En lo que respecta, porque es una doble moral que hay en este caso. Ellos dicen una cosa, por ejemplo, Marisela, tú entrevistaste a la vicepresidenta, a la candidata vicepresidenta el día pasado. Y todo esto, a la ciudad de esencia. ¿Y qué hizo ella este fin de semana en el municipio de Sánchez? En ofensa a todos los dominicanos. O utilizar el palacio municipal del mismo. Quitar los cuadros de nuestros tres padres de la patria para poner esta figura de Luis Abinader en el fondo. Los cuadros lo tiraron en el piso. ¿Cuál? Y entonces pusieron el cuadro de Abinader usando los recursos del ayuntamiento de manera pública. ¿Cuál candidata a la vicepresidenta? Perdón, perdón, perdón. ¿Cuál candidata? Porque no sé a cuál te creía que hablabas de Margarita. Están utilizando los recursos de los ayuntamientos que ganaron para la campaña. Y quiero que presten atención a esa parte. Ellos no han mostrado todavía ninguna evidencia de que nosotros estamos utilizando los recursos. En el caso de la vicepresidenta, ella no puede renunciar y tiene unas funciones públicas que lo que dice la ley es que no puede utilizar los recursos del Gabinete Social para eso. Y ella no lo ha usado. Ahora, lo que quiere el PRM es que nuestro candidato deje de ser solidario, deje de estar con la gente. Ya lo dijo públicamente. Nadie lo va a detener. Él va a seguir acompañando a la gente y con la gente. Porque esa es la filosofía de este gobierno y del que va a continuar. Se nos acaba el tiempo. Lo que quiere el PRM es lo que quiere el pueblo dominicano. Que las cosas se hagan bien, no haciéndolo malo. Eso es lo que quiere el PRM. Y justamente eso es lo que está haciendo el candidato. Hola, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? Ahora no, pero básicamente. No la tiene. No tiene ninguna prueba. Solo denuncia, denuncia, denuncia. Quería decir, quería decir que lo que acaba de decir Danilo no se le aplica a la candidata vicepresidencial del PRM que no es funcionaria pública, que no es electa por el pueblo, sino es una ciudadana pura y simple que es candidata vicepresidencial, pero no es. ¿Y puede ir al ayuntamiento? ¿Puede ir al ayuntamiento? No es actualmente funcionaria pública, que sí es lo que se le aplica la ley de partidos. Ok, Orlando, pero con relación, perdón, con relación a lo que decía Danilo, de las pruebas de que los fondos para los viajes a China, para las desinfecciones, para la alimentación, para el gas, para el despliegue, es de la campaña. Porque para tenerla debió haber sucedido y no ha sucedido. Muy sencillo, muy importante tu pregunta. Y eso tiene mucho que ver con la transparencia. Porque lo que pasa es lo siguiente, que mucha gente se olvida que la ley de partidos impone un tope al financiamiento de los partidos. Y resulta ser entonces que la empresa del señor Gonzalo Castillo ya debe haberse sobrelimitado del 1%, que es lo máximo que puede aportar en una campaña electoral. Por eso lo vamos a ver en los próximos días. La empresa del mismo candidato está dentro de esa consideración. Eso me alegra. Él ha dicho que pueden aportar, claro que pueden aportar, por lo que no pueden aportar en más del 1%. Vamos por turno, vamos por turno, vamos por turno, vamos por turno. Termina Orlando para que responda a Danilo. Ya no nos queda tiempo. Lo que quiero decir es que no pueden aportar más del 1% del monto total del gasto, del límite del gasto. Aunque el mismo candidato quiera utilizar toda su fortuna o todo su dinero para su campaña a la presidencia, ¿no puede? No, porque es que aquí hay, como lo ha dicho Danilo Díaz, es la empresa de él que está haciendo esos aportes. Entonces esos aportes no pueden pasar más del 1% del monto total de la inversión en campaña. Bueno. Es que la empresa no ha actuado como campaña en este caso. La empresa, como el con con otras empresas que han donado, lo ha hecho, simple y llanamente. Bueno, no, no. Tú acabas de decir que sí. Tú acabas de decir que ha sido con dinero de su empresa. El uso de los aviones no es campaña. Es que los traen por esa vía. Ahora, la mascarilla se compra con dinero en la campaña. La mascarilla se compra con dinero en la campaña. Es lo que están diciendo, Maricela, para que todos entiendan. Que el costo del viaje a China de los aviones, bueno, pero eso no es campaña. Esa es la empresa que está viajando hacia allá. No, no, no. Lo que pasa. Lo que pasa es que ustedes quisieran que no hubieran comprado toda la mascarilla. Un momentito, un momentito. Perdón, Orlando. Un momentito, Dalito. Te voy a dejar terminar. La Junta ha establecido que las donaciones hechas durante esta pandemia se toman en cuenta para fines del cálculo que acabo de señalar. Para fines del tope del gasto en esta campaña. La Lidosa no ha donado nada por encima de lo que te ha pedido. ¿De acuerdo? No ha donado nada. Hay que ver lo que cuestan esos viajes. No, no. Lo estoy diciendo yo. No ha donado nada. Todos los insumos que se han comprado han sido con dinero de la campaña. Esa es la realidad, señores. Es la desesperación que tienen al PRM, esa actitud de querer presentar sin prueba acusaciones frecuentes que a veces se tratan de convertir en verdad. Porque es como si las elecciones se hubieran organizado para que ellos ganen. Y no va a ser así. Va a ganar el que tiene la mayoría de votos. El que tiene, ya lo dice en la encuesta, es el partido de la Revolución Dominicana y su candidato, el próximo presidente Gonzalo Castillo. Esa es la realidad. Las elecciones queremos que sean transparentes, que lo sean con equidad. Y ese resultado va a ser favorable para que Luis Abinader sea el próximo presidente de los dominicanos. Bueno, señores. Muchísimas gracias por haber participado en este pequeño debate. Dejamos el punto polémico para el final porque sabíamos que si empezábamos desde el principio de hoy vamos a poder hablar de otros puntos que eran importantes con relación a nuestras elecciones. Señores, hasta mañana. Diana, nos despedimos. Un nuevo día. Mañana será. Y esperemos que este viernes, por fin, ya quiten el toque de queda para que podamos volver al estudio. Un beso grande. Dios los bendiga y proteja siempre. ¡Gracias!